A través de un video de TikTok en la cuenta oficial del grupo Fuerza Régida, Moisés López, quien se desempeña en el Tololoche en la agrupación, denunció el robo de sus pertenencias por parte de la aerolínea Volaris. En el video, el músico menciona que se dio cuenta de que su maleta había sido abierta. Sin embargo, fue hasta el día siguiente cuando tuvo oportunidad de revisar, y fue cuando notó que los empleados de Volaris habían hortado dos cinturones de marca pertenecientes a Moisés. Mira, yo viajé de Tijuana a Guadalajara, fue unos conciertos con la Fuerza Régida. Yo empaqué dos cintos de Luis Botón, hasta le puse en mi maleta, le puse un Zep Tide para que no abrieran mi bolsa. Lo mandé, llegué a Guadalajara, agarré mi maleta y valió mi maleta, tenía el de este que le puse, dije, chin, abrieron mi maleta. Llegué al hotel, me bañé, me dormí, me desperté, me bañé otra vez, me cambié ya para irnos al Telmex, y voy viendo que no están mis dos cintos, el cierre estaba abierto y toda mi ropa esculcada. Visiblemente molesto, Moisés aclara que no son los cintos lo que le preocupa, pues puede comprarse más, sino el mal servicio y la falta de seguridad de Volaris. Vas a poner tus cosas muy valiosas que valen en esa maleta y te las abren. Ellos son unos... A pesar de que el video fue grabado con cierto humor, fue un hecho totalmente verídico, ya que el músico había denunciado este robo horas antes en las historias de su cuenta de Instagram. Esto sucedió en su viaje a la ciudad de Guadalajara, en donde se presentaron en el auditorio Telmex el pasado 16 de febrero, como parte del tour del Barrio Hasta Aquí, con el que Fuerza Régida tiene contemplado visitar lugares como Oaxaca, Querétaro, Puebla, Guanajuato, Chihuahua, Veracruz y Sonora en los próximos meses. El éxito de Fuerza Régida ha aumentado significativamente en los últimos meses, después de colaboraciones con reconocidos artistas y otros que van en ascenso como Grupo Frontera, Peso Pluma, Gavito Ballesteros, entre otros. Temas como Bebé Dame, Se Logró, Gente Nueva y Mi Vecindario los han colocado en el gusto del público, sumando millones de reproducciones en plataformas digitales y planeando nuevas presentaciones a lo largo de México y Estados Unidos. Dejando atrás esta mala experiencia con Volaris, Fuerza Régida se prepara para su concierto de hoy, 17 de febrero, en la explanada de la Feria de Pedro Escobedo en Querétaro y el sábado en el Auditorio GNP en Puebla, con un increíble sold out. Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal de Sapsgrupero para más contenido. Soy Daniela Márquez y recuerda, si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido.